¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Music Club, yo soy el Sear y en este video les voy a dar otra noticia, pero esta es acerca de la banda ACDC Y como dicen por ahí, pues los años no pasan en balde y los ACDC lo saben y están conscientes de ello, veamos de qué se trata esta noticia Una vez más al parecer la tragedia será motivo para hacer algo memorable, se viene el próximo Back in Black, recordemos que este fue un álbum tributo al fallecido vocalista de la banda Bon Scott Este álbum rompió todos los récords establecidos y puso la valla muy alta para muchas bandas El portavoz de las buenas noticias es nada más y nada menos que un amigo íntimo de la banda y referente en el mundo del rock y del metal Eddie Tronk aseguró que la mítica banda del hard rock ACDC volvería a grabar un disco por el retorno de su vocalista Brian Johnson Johnson estuvo fuera de los escenarios por problemas de salud desde el 2016, se temía que perdiera el sentido del oído Pero ahora estaría recuperado y la banda regresaría para dedicarle un álbum al fallecido Malcolm John en el 2017 Fundador junto con su hermano Angus de ACDC Tengo fuentes que me han dicho que ACDC van a hacer una gira con Brian de nuevo, eso no se ha confirmado en su campamento pero lo obtuve de algunas fuentes confiables ACDC de vuelta a los estudios con Brian Johnson afirma Mike Fraser ingeniero de sonido de la banda Creo que es casi afirmativo el hecho que ACDC al menos lanzara algún tipo de registro y será algún tipo de homenaje a Malcolm John Al igual que Back in Black fue un homenaje a Bon Scott, así que no tengo ninguna duda al respecto y estoy bastante seguro de que probablemente también van a hacer shows Pero creo que en este punto es bastante cuando lo anuncien Recordemos que Brian ya demostró que está con la energía para volver a los escenarios, ya tuvo presentaciones con News por ejemplo cantando Back in Black Es un hecho pero creemos que por un tema de marketing e intriga aún están aguantando el anuncio oficial Pero Brian ya lo dijo, estas fueron las declaraciones que no pudo contener en su viaje Y es un hecho que estamos esperando más ansiosos que nunca Y bueno pues hasta aquí este video con esta noticia de ACDC Y pues la verdad es que a mi si me llena un poco de emoción y ojalá que en su gira esté considerada Latinoamérica y en especial México Así podremos observar su gran show Y pues bueno, como ya saben, dejen sus comentarios, suscríbanse y regálenme un like Y compartanlo para que pueda llegar a más personas y este canal pueda crecer aún más Aquí también les dejo mis redes sociales para que me sigan Y pues sin más, nos vemos en la próxima Bye Y bueno ¡Ay! Y bueno Bye Bye Bye